Buenas noches Estamos live aquí por el canal de Rayo de Luz, de revista Rayo de Luz Estamos ya live en nuestra Pascua Digital que ya tenemos dos semanas preparando nuestro corazón para Pentecostés Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a todos los que de alguna manera sacan este tiempo para compartir con nosotros este retiro, esta Pascua Digital Bienvenidos, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que decir y bueno, me permiten unos segundos el tema que vamos a tratar hoy es con Melchor Maldonado ¡Ay! Me salí de cámaras ¡Ja, ja! Vamos a buscar aquí y vamos a tratar el tema Ni huérfanos, ni solos Ni huérfanos, ni solos Vamos a ver si ya se ha conectado mi hermano Melchor para que inmediatamente le invitemos y que comencemos con nosotros Una vez más le damos la bienvenida a todos los que se están conectando ya a este retiro a esta Pascua Digital rumbo a Pentecostés que ha organizado la revista Rayo de Luz que además de estar en sus hogares físicamente también estamos en sus hogares vía nuestras redes sociales y vía también a nuestra aplicación que tú puedes descargar en tu teléfono tiene un costo mínimo que es por todo un año pero tienes acceso a la revista digital pero también tienes acceso a la revista en audio eso es también chulísimo el diario de los testigos también que es una grabación dramatizada del evangelio del día eso está chulísimo y ahora va a comenzar a salir diariamente así que no solamente la vas a tener disponible en la aplicación sino también a través de nuestras redes sociales vamos a ver si Melchor Maldonado por ahí está conectado dame un saludito para inmediatamente llamarte y que iniciemos esta noche de encuentro de retiro continuemos con nuestro retiro de Pascua preparándonos hacia Pentecostés estoy aquí dice Melchor vamos a llamarlo y vamos a ver qué tal hermano huepa huepa saludos saludos bien dame un segundo Esther un momentito ah está bien creo que también a él le pasa lo mismo que a mí que cuando me conecto se me olvida que que necesito ponerme varias cosas a mí siempre se me olvida ponerme los audífonos porque con los audífonos tenemos mejor recepción de audio entonces es bueno ponernos los audífonos a ver si nos escuchan los que los que se conectan si nos escuchan bien levanten la mano y digan si Esther te oímos bien te escuchamos perfecto y entonces Melchor ¿cómo tú estás? todo bien gracias a Dios ¿cómo va a ser matrimonio? súper bien súper feliz mejor de ahí Dios no me puede tratar gracias a Dios qué bueno qué bueno dele mis saludos a esa muchacha saludos te mandan por aquí hola no nos hemos vuelto a ver porque después que no imagínate no decretaron en cuarentena y está uno que no puede ni salir no puede salir ni alequina si salimos son salidas mínimas y forrados para después llegar a la casa a bañarse a cambiarse a lavar todo que a veces es un estrés salir estresa más salir que el virus a veces así mismo pero eso es parte del proceso hay que tener cuidado con el estrés porque dicen que el estrés baja las defensas y eso si te baja las defensas entonces estás ya listo para que te agarre el coronavirus sí el virus yo no voy a decir la palabra pero un virus malo ha venido a acabar con todo no, no se está diciendo que tú estás gordito no, eso es la cámara la cámara yo la tengo configurada para que tenga un aumento entonces por eso se ve así la cámara hace que uno aumente unas ligaditas sí eso es parte de eso dicen por ahí del proceso sí bueno pues bienvenido Melchor gracias yo muy feliz de estar aquí y nosotros más felices en esta transmisión ahora es por aquí ahora es por aquí que estamos evangelizando y haciéndolo todo así es estamos pues tomando de la mano a la tecnología porque es necesaria es muy buena porque nos ayuda a conectarnos no solamente conectarnos así a través de los aparatos sino nos ayuda a conectar el corazón con cada una de las personas que que bueno que se conectan con nosotros y que siguen a la revista Rayo de Luz y a tantas personas que hoy en día están haciendo tantas cosas bonitas sí a través de estos medios entonces bienvenido Melchor gracias también por decir que sí muchas gracias a Rayito de Luz por hacerme esta invitación yo muy feliz y nosotros nosotros también entonces tu tema de hoy es ni huérfanos ni solos ni huérfanos ni solos ni solos entonces vamos antes de que tú entres a dar detalles ponernos en oración sencillamente aunque yo digo que no es que entramos a la presencia de Dios porque nunca salimos de ella sino que nuestro corazón pues se ponga en la actitud en esta noche de escuchar de recibir de aprender y esto de ni huérfanos ni solos a mí me da mucha curiosidad de saber de saber qué es eso de ni huérfanos ni solos pero nada abrir el corazón para que el Señor nos diga nos enseñe y nos llene amén que así sea bueno pues te invito en nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo amén a que a que inicies tú esta oración y luego yo hago una canción amén Señor te damos te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros Señor gracias porque tú no tienes barrera Señor tú dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y los discípulos no te veían pero ellos sabían que tú estabas Señor y hoy esas palabras resuenan en nuestro interior y nos están reeducando para que podamos identificar tu presencia en nuestra cotidianidad Señor gracias porque a pesar de esta tormenta del coronavirus fruto de esta tormenta muchos han descubierto que tú vives en sus casas muchos han descubierto que hay mil maneras de encontrarte fuera del templo que nuestro corazón no se quedó en las iglesias cerradas sino que nuestro corazón está aquí cerca de ti por eso el día de hoy te pedimos que dejame tu Espíritu Santo y que nos podamos conectar así como todo el mundo está en un grupo de Whatsapp como mucha gente está en un grupo de su empresa que ahora mismo en que cada uno esté en sus casas y no nos tengamos en Whatsapp estemos conectados por aquí Señor como obra de tu Espíritu Espíritu Santo ve a cada hogar ve a cada casa en este momento entra a cada mente entra a cada corazón entra a cada familia entra a cada persona que esté mirando esta transmisión y entra Señor a la casa de tantos que van a abrir esta transmisión en los próximos minutos nos abrimos a ti a lo que tú vas a hacer a lo que tú vas a orar bendito sea Señor bendito eres poderoso eres Señor te adoramos eres bueno eres poderoso Señor nos abrimos a ti Señor estamos abiertos nos abrimos a tu acción Señor tú quieres hacer que tienes para nosotros en el día bendito sea Señor mi corazón te busca día y noche mi corazón te anhela día y noche abrósame Ven y lléndame Mi corazón te busca Día y noche Día y noche Día y noche Y que en esta canción no solamente nosotros le decimos al Señor que nuestro corazón le busca día y noche y que nos abrace sino también que a ti es el mismo Señor que en este día te dice mi corazón te busca día y noche abrázame, abrázame abracemos al Señor le abrazamos a Él y nos dejamos abrazar por su amor gracias Señor y gracias porque nos dices en esta noche que no estamos solos y que no estamos huérfanos gracias Señor gracias Señor amén amén muy bien muy bien ah mira lo dijimos al mismo tiempo muy bien estamos conectados oramos para que Dios nos conecte y nos conectó un pelliquito y no los recibo decían por ahí sí mira Esther para que el tiempo nos ayude a desarrollar todo esto de esta noche Juan Pablo II yo te dije que el tema era ni huérfanos ni solos Juan Pablo II en el año 1999 habló en los años del jubileo al padre del jubileo al hijo del jubileo al Espíritu Santo cuando se le dedicó el año al Espíritu Santo una de las cosas que muchas veces mencionó Juan Pablo II al iniciar algunos discursos algunas audiencias sobre el Espíritu Santo era que él era el gran desconocido y así se le llamó de hecho hay un libro de un teólogo muy famoso que se llama Antonio Rollo Marín que se llama así el libro el Espíritu Santo el gran desconocido porque para Juan Pablo II la figura el rol y la persona del Espíritu Santo dentro de la iglesia a lo largo de la historia había sido evidente pero al ser humano no tener como una vamos a decir como una un punto de agarre para poder relacionarse con el Espíritu Santo fue con el tiempo desconociendo su accionar y desconociendo lo que representa por ejemplo uno hace una idea muy clara de lo que es el padre porque mucha gente es papá el ser humano es papá es mamá y hay como una idea que hayan papás que sean mal ok pero hay un acercamiento Jesús habló de eso con la figura del hijo pasa igual nosotros somos hijos Jesús es el hijo y hay una marca pero cuando llegamos al Espíritu Santo como que tú no lo como que no hay una persona donde tú puedas como que encerrar eso entonces sí yo creo que creo que tiene cierta forma un poquito de mala fama porque como se habla de espíritu de espíritu también no como que ¿qué es eso? entonces ahí vamos hacia allá vamos entonces ¿de dónde procede así de manera sencilla esta problemática? hay un aspecto que tiene que ver con la experiencia sensible es decir mucha gente relaciona el Espíritu Santo a lo que siente por ejemplo tú ves que cuando en el surgimiento de la renovación carismática católica en los años 60 que somos todos participamos de esa experiencia en algún seminario de vida en el Espíritu lo que sea uno siente que la piel se le eriza uno siente ganas de llorar siente un frío y uno dice es el Espíritu Santo cuando no siento eso entonces creo que no es el Espíritu Santo y ya voy asociando de alguna manera la persona del Espíritu Santo a lo que yo estoy sintiendo y creo que la segunda problemática se debe también a la teología de los signos es decir no porque sean un problema que no es un problema es una bendición ahora bien la palabra de Dios cuando se habla en Pentecostés del Espíritu Santo se dice que hubo un viento que hubo un fuego cuando Jesús fue bautizado se dice que hubo una paloma que bajó sobre él cuando Jesús en Juan 7 37 habla del Espíritu Santo dice que todo aquel que tenga sed que venga a mí y se relaciona con el agua y de repente la gente empieza a confundir la simbología del Espíritu Santo con la persona con la persona entonces por ejemplo tú eres tú eres cantautora tú cantas y escribes entonces suponemos que tú escribes una la canción yo creo la canción de autoría de Esther Hernández yo creo tú escribe la canción la canción es tuya pero tú no eres la canción claro o sea la canción es tuya pero tú no eres la canción si tú eres ingeniera y de repente tú tú eres artista y de repente tú pintas un cuadro muy hermoso y en el cuadro dice la firma Esther Hernández el cuadro es de tu autoría pero tú no eres el cuadro entonces con el Espíritu Santo ha pasado igual ay llegó Esther llegó la guitarra llegó la no no fue la guitarra la gente asocia me sentí caliente me sentí frío lloré agua paloma fuego viento es el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo son manifestaciones entonces para conocer al Espíritu Santo a la persona del Espíritu Santo el único que habló de la naturaleza del Espíritu Santo y de su identidad fue Jesús y a partir de ahí es que yo quiero que reflexionemos esto de ni huérfano ni solo de lo que dijo Jesús ¿por qué? porque a partir del criterio y el conocimiento que yo tenga de una persona yo voy a tener experiencia con esa persona si de repente yo no te conozco y a mí me dicen mira Esther Hernández es una persona odiosa es una persona desagradable es una persona inmadura es una persona con la que uno no puede comunicarse o sea yo escucho que alguien me dice eso y ya yo tengo un criterio y tengo un concepto y a partir de ese criterio que yo tenga yo te voy a tratar a ti o sea yo estoy construyendo una imagen negativa de algo o de alguien que tú no eres a partir de un criterio que alguien me transmitió entonces por eso es importante saber a quién uno escucha ahora mismo que hay tanta información en estos medios de comunicación uno tiene que saber con quién uno se conecta a quién uno le habla a quién uno escucha porque de acuerdo a la información que yo reciba y a lo que yo vaya escuchando me voy a formar criterio entonces Jesús dice lo siguiente en en Juan 14 del 15 al 18 y luego en el verso 26 por ahí lo vuelve a repetir él dice si me aman guardarán mis mandamientos y yo pediría al padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ven y le conocen pero ustedes le conocen porque mora en ustedes no los dejaré huérfanos volveré a ustedes aquí aparecen digamos tres aspectos que resumen ese título que se le puso al tema de ni huérfanos ni solos y el primer aspecto es que Jesús cuando habla del espíritu santo habla de paráclito yo una vez escuché una señora que estaba orando y decía señor envíanos al paralítico que venga con nosotros de hecho hay una interpretación que se habla de que lo contrario a paráclito es paralítico porque el paráclito es el que está en movimiento y el paralítico es el que no está en movimiento entonces cuando Jesús habló de esto hay que entender de qué hablaba Jesús Jesús estaba hablando de dos cosas que ocurrían en su época y dos cosas a las que se le atribuía el concepto paráclito el primer concepto era el concepto de la consolación y esto se le atribuía a los a los entrenadores de gladiadores por ejemplo un una y suponemos tomamos el boxeo como deporte de hoy el boxeo la persona que practica el boxeo tiene un entrenador ese entrenador que que lo les regula su alimentación le da ánimo le da apoyo cuando él va a la esquina lo limpia y demás en aquella época esa persona era el paráclito pero era todavía más allá ese paráclito se mudaba donde vivía la persona que le estaba entrenando o sea se mudaba a vivir con él y cuando esta persona estaba peleando si en algún momento la vida de esta persona cogía peligro este entrenador tiraba una toalla dentro como del cuadrilátero entraba cargaba a su a su discípulo le limpiaba las heridas se las sanaba se las vendaba y luego él se quedaba ocupando su lugar en la pelea y si él tenía que morir por ese discípulo él moría por ese discípulo oye o sea cuando Jesús dijo paráclito ellos automáticamente entendieron a lo que entendían de que se trataba por eso Jesús le dice yo le enviaré otro paráclito él no dice un paráclito él dice otro paráclito que esté con ustedes para siempre porque Jesús también es un paráclito que vino a pelear nuestras batallas y a dar la vida por nosotros Jesús lo que le estaba diciendo era yo le voy a enviar a alguien que al igual que yo dará su vida por ustedes y al igual que yo los va a consolar en sus luchas y lo segundo es que la palabra la palabra paráclito se le atribuía a los abogados en el imperio romano en esa mentalidad de la época hasta eso pasó hasta que llegó el emperador Nerón que estableció un sueldo para los profesionales del derecho era de manera gratuita o sea lo que motivaba a un abogado ir a las puertas de las plazas donde estaban los juzgados y defender aquellas personas pobres aquellas personas que no tenían defensa aquellas personas que eran condenadas injustamente aquellas personas que no tenían dolientes aquellas personas que estaban siendo vendidas como esclavos este abogado iba y defendía esas causas perdidas y la gente como le pagaba a los abogados la gente les regalaba víveres la gente les regalaba perfumes en frascos de alabastro pero ellos no cobraban hacían eso de manera gratuita eran defensores de manera gratuita y cuando Jesús le está diciendo a esta gente a estos discípulos le está diciendo el parácrito vendrá usted le está diciendo vendrá alguien que los va a consolar en sus heridas en sus luchas en sus miedos en sus temores en sus inseguridades y vendrá alguien que cuando su mente los traicione inculcándole ideas de que Dios no les ama de que Dios está molesto con ustedes de que Dios no es su padre él vendrá y como morará en ustedes él los va a consolar y los va a defender y solamente desde ahí se entiende lo que dice la carta a los romanos capítulo 8 versículo 14 el 16 y versículo 26 donde dice el apóstol Pablo que el espíritu que habita en nosotros clama Abba que significa padre el fenómeno del Abba padre se entiende desde ahí y por eso entonces más adelante Jesús le dice no los dejaré huérfanos o sea no están solos porque tienen un paráclito tienen el paráclito tienen al consolador y tienen al defensor pero tampoco los dejaré huérfanos ¿por qué? ¿por qué sobresale aquí el concepto de los fandados? porque en la cultura antigua cuando un muchacho decidía seguir a un maestro adoptaba a ese maestro como si fuese su padre ese maestro ya tenía la figura de un padre para ese discípulo y los discípulos lo habían dejado todo y habían adoptado a Jesús como su padre como su como su maestro entonces Jesús como su entrenador su entrenador como su todo entonces de repente y fíjate un dato importante es que esto pasó fue después de la última cena o sea esto que Jesús está diciendo es importantísimo porque fíjate antes de morir Jesús está sacando lo más importante que necesita que sus discípulos retengan para que puedan prepararse para el momento que viene de la pasión y para que no se vayan de Jerusalén sino que se vayan a Galilea fíjate o sea él está hablando de esto en ese momento y qué es lo que le está transmitiendo a ellos en ese momento el paráclito que vendrá también hará las veces de papá ustedes no están huérfanos ¿por qué? porque en la cultura judía es otra cosa que hay que entender la orfandad y la esterilidad eran los dos extremos vamos a decir de la maldición es decir si nosotros miramos el episodio de Génesis cuando aparece la figura de cuando aparece Abraham que Dios se le presenta y le dice mira sal cuenta las estrellas dice que Abraham estaba desanimado y Abraham le dijo al Señor le dijo a Dios yo estoy viejo y no tengo hijos mi mujer es estéril porque se entendía en la mentalidad de esa época que una persona estéril que una persona huérfana y que una persona enferma era una persona a la que Dios le había retirado su espíritu y una persona huérfana era una persona a la que Dios le había retirado su favor no su paternidad porque los judíos no concebían que Dios fuera padre eso fue Jesús que lo metió pero los judíos no entendían así entonces cuando él está diciendo no lo dejaré huérfanos la palabra orfandad se entendía en la cultura judía como aquel que no tenía sentido de futuro aquel que no tenía sentido de procedencia y aquel que no tenía sentido de herencia o sea un huérfano era una persona que no sabía de dónde venía no sabía a dónde iba y tampoco sabía lo que esperaba o sea es como que yo estoy en el mundo solo no tengo a nadie que me ayude no tengo a nadie que deje nada no tengo a nadie que esté construyendo algo para mí por eso que Jesús le dice anterior a eso en la casa de mi padre hay muchas casas y yo me voy a prepararle un lugar para que donde yo esté estén ustedes también conmigo y ahí es que le menciona no los dejaré huérfanos o sea y ya Pablo que esto lo entendió va a decir en la carta a los efesios que la garantía de la herencia que la prenda de la herencia es el Espíritu Santo o sea todas esas heridas que nosotros tenemos de orfandad gente que porque el huérfano la persona huérfana ve la vida a través del filtro del abandono o sea si tú miras lo que señala el evangelio de San Juan en el capítulo 14 cuando Jesús dice donde yo voy ustedes no pueden ir ahora dice Tomás Señor pero ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? muéstranos el camino o sea tú nos estás abandonando los discípulos en varias ocasiones le dijeron a Jesús oye nosotros lo hemos dejado todo por ti o sea como que a nosotros que nos toque Jesús le dice no tenemos a dónde ir no tenemos a dónde ir o sea ah se quieren y váyanse pero ¿a dónde vamos si lo dejamos todo por ti? o sea esta gente se está yendo pero se van a sus casas esta gente se está yendo pero se van a su trabajo ¿nosotros a dónde vamos? si nosotros lo dejamos todo para seguir entonces esa persona que se siente huérfana que tiene heridas interiores de abandono esa persona que se siente maldita de la vida tiene una esperanza esa esperanza es el Espíritu Santo aquel que yo diría yo diría también oye Melchor o sea Jesús estaba los discípulos no entendían mucho de lo que estaba sucediendo ahí en la última cena y Jesús en cierta forma quería como tú dices llenarlos de esperanza aún ellos no entendieran muy bien lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar o sea lo que va a suceder aquí es que me van a arrebatar de ustedes en cierta forma ¿verdad? y no voy a estar físicamente pero no se queden ahí porque yo les voy a enviar un consolador les voy a enviar el paráclito les voy a enviar a su papá les voy a enviar un nuevo entrenador entonces como que los discípulos no se murieran en esa tristeza sino que tuvieran esperanza aún en ese momento yo no lo entendiera muy bien y lo entendieran después con la ayuda del mismo Espíritu y fíjate que luego de 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 ese momento que Jesús muere que Jesús resucita de lo primero que habla es del Espíritu Santo y y esto es clave porque hay mucha gente que viviendo su vida de fe viviendo su vida cristiana yendo a misa comiéndose la comunión adorando el Santísimo orando mucha gente se siente sola en el fondo mucha gente se siente huérfana mucha gente se siente abandonada de Dios mucha gente se siente maldita de Dios mucha gente siente como si Dios por un momento se olvidó de ellos y eso explica un sentimiento de orfandad y que los dejó que los dejó por eso es que no hubo una palabra más intensa para Jesús atribuirle al Espíritu Santo faccionar y para el mismo Pablo atribuirse lo que es la palabra padre porque el padre es el que lo da todo o sea cuando cuando Jesús cuando Tomás le dice a Jesús o Felipe le dice muéstranos al padre y eso nos basta o sea él lo que le estaba diciendo era dime a quien yo le pertenezco lo que pasa es que cuando uno analiza el texto en el idioma escrito la palabra tiene más sentido o sea él lo que le está diciendo es dime de quien yo soy dime cual es mi identidad dime a quien yo le pertenezco de donde yo vengo de donde yo vengo hacia donde voy y por eso Jesús le dice ahora yo tengo mucho que decirle pero ahora mismo ustedes no pueden con ello o sea cuando venga el paráclito que yo enviaré desde el padre él estará con ustedes para siempre y les enseñará todas estas cosas entonces por eso tú ves que la vida de los discípulos cuando no tenían el paráclito que salieron huyendo después de ese momento después de la última cena que se fueron por ahí desaparecieron del panorama luego reaparecen en Hechos capítulo 1 con el resucitado pero fíjate que no salieron o sea si tú te fijas Jesús resucita ellos lo ven ellos duran 40 días con él donde dice Lucas Hechos capítulo 1 que él diariamente se les aparecía y le daba muestra de que él vivía o sea Lucas Lucas fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles por eso digo Lucas entonces dándole muestra de que él vivía él se va pero ellos todavía no salen o sea o sea de repente se queda como que uno diría wow esto es verdad sí o sea resucitó vamos a salir vamos a hablar no se quedaron ahí porque es que todavía no tenían el sentimiento de compañía y la experiencia interna de la morada del Espíritu Santo en ellos ellos tenían una experiencia intelectual una experiencia emocional una experiencia visual de Jesús resucitado pero el deseo de salir a dar la vida por él no era posible todavía porque no tenían el paráclito y por eso es que cuando llega al versículo 8 del capítulo 1 de hecho de los apóstoles Jesús le va a decir cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán un poder o una fuerza que los hará mis testigos y testigo es una persona que tiene una vida para dar por eso es que ni los solteros ni los huérfanos ni las viudas podían ser testigos en la cultura judía no podían no tenían una vida para dar no tenían una herencia que dejar para tú ser testigo tú tenías que tener algo que perder entonces cuando viene el Espíritu Santo y los hace a ellos testigos le confirma todo aquello que Jesús le había dicho antes de padecer que el paráclito iba a venir y por eso tú ves que en hecho de los apóstoles capítulo 2 cuando llega el Espíritu Santo ellos están en el aposento alto dice que de repente sintieron una ráfaga de viento impetuoso que la gente cree muchas veces que eso fue el Pentecostés la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la manifestación el Pentecostés fue y todos quedaron llenos todo lo que pasó anteriormente de eso fueron signos que prepararon la llegada pero todos quedaron llenos fue el Pentecostés que ellos tuvieron y fíjate que dice que ellos salen de ahí no se quedaron ahí a diferencia del huérfano de la viuda que tiene miedo de salir tiene miedo de enseñarse la cultura judía no era tan común que los huérfanos que la viuda anden en la calle por miedo sin embargo esta gente sale a la calle y en medio de una multitud todo el mundo de la época estaba congregado en Jerusalén en ese momento y dicen los versículos el versículo 4 dice que el Espíritu Santo le concedía hablar en lenguas luego el verso 8 dice que cada persona le escuchaba hablar en su propia lengua nativa y el versículo 11 señala que un grupo que señala las diferentes nacionalidades judíos cretenses árabes decían les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios fíjate los que estaban ahí que eran de otras naciones que iban una vez al año a dar culto a Jerusalén a un Dios que probablemente no conocían escuchan a los discípulos hablar en una lengua en su misma lengua pero hay un detalle interesante que lo que ellos estaban hablando eran las maravillas de Dios o sea ellos no estaban hablando cualquier cosa ellos señalan les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios y si tú te fijas es totalmente contrario a lo que pasó en Génesis capítulo 11 con la torre de Babel que en la torre de Babel los hombres querían hablar su propia lengua para ser famosos para ser conocidos poderosos para ser poderosos para ser recordados una lengua que los llevó a estar centrados en sí mismos Pentecostés es la manifestación de las lenguas que hablan aquellos que son rechazados aquellos que no son aceptados y esas son las lenguas del Pentecostés o sea las lenguas que el Espíritu Santo hizo y no aquí no se está hablando del carisma de orar en lenguas aquí se está hablando de las lenguas que hablan los rechazados de la lengua que hablan lo que tienen una concepción de Dios diferente de la mía de las lenguas que hablan aquello que han sido escribidos que han sido marginados esas son las lenguas esa gente que iba cada año y probablemente los maestros de la religión de esa época hablaban un lenguaje que ellos no entendían ahora estos están hablando las maravillas de Dios en una lengua que ellos entienden cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sana la soledad y nos sana la orfandad nosotros somos capaces de salir de nosotros mismos a hablar con aquellos marginados con aquellos rechazados las maravillas de Dios esa es la lengua del Espíritu Santo es una lengua que me hace hablar a mí el lenguaje del otro y este tiempo es precisamente para eso para que en mi familia me escuchen a mí hablar en su lengua las maravillas de Dios no en la mía porque de repente queremos que el otro sea el que venga y suba al aposento alto la Biblia no dice que la gente fue al aposento alto no ellos salieron ellos salieron a llevar yo tengo que hablar en la lengua de mi familia y probablemente ahora la lengua de mi familia sea limpiar la casa y limpiar mi casa es una manera de yo hablar de las maravillas de Dios limpiar los platos sucios limpiar el baño comunicarme con los míos es hablar en su lengua las maravillas de Dios que yo hable desde Dios pero que la gente que no habla mi lengua entienda en su lengua cuáles son las maravillas de Dios este es el tiempo en el que se tiene que notar en mi familia en mis amigos que verdaderamente todo el tiempo que yo pasé en la iglesia cuando no estaba esta pandemia a mí me hizo un bien que todo el tiempo que yo fui a mis y comulgué todos los retiros todos los conciertos todos los momentos de oración tuvieron un efecto en mí y ahora lo que está brillando en mi casa es el fruto de todo aquello que yo he vivido en el espíritu pero este no es un tiempo para nosotros imponernos y quererle estar predicando a nuestra familia no la manera de predicarle a la familia es ser responsable con las asignaciones de la casa cuidarlos no ser imprudentes no salir si no es necesario no gastar en cosas que no sean necesarias para que ellos entiendan que en mí están las maravillas de Dios este tiempo a nosotros nos saca del pecado de ser templistas o sea nosotros a veces y esta situación ha salido y ha permitido que salga esta este mal que se sembró durante muchos años en muchas de nuestras comunidades personas que creen que Dios se mueve dentro de un templo y no es así de hecho la samaritana la samaritana cuando habla con Jesús en Juan capítulo 4 ella tenía ese error ella tenía la mentalidad de que el lugar para darle culto a Dios es el templo sin embargo Jesús le dice no mujer te aseguro que ni en Jerusalén ni aquí los adoradores verdaderos que busca el padre son los que le adoran en espíritu y en verdad y eso solo lo logra en la vida de un ser humano la persona del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene y nos da esa convicción de que no estamos solos de que no estamos huérfanos de que tenemos un padre en el cielo y que él mora o sea fíjate que no dice que el Espíritu Santo vendrá y se irá no dice que morará morada la palabra morada es sinónimo de la palabra habitación o de la palabra intimidad o sea lo que está diciendo Jesús es él vendrá a tu intimidad tu intimidad compone las zonas más oscuras de tu vida o sea los secretos aquellas cosas que te avergüenzan de ti que te dan miedo de ti aquellas cosas que te desaniman de ti aquellas cosas que tú no eres capaz de mostrarle a todos ahí en ese lugar donde probablemente nadie entra ahí está morando el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que mora ahí es que te sacará y te permitirá a ti dar la vida y hablar el lenguaje de aquellos que te rodean que no han tenido una experiencia de Dios y es el que desde dentro clama 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 te necesito eso yo te iba a preguntar de dónde viene el Espíritu viene del océano viene de dónde viene o ya está dentro de mí qué quiere decir eso de que viene el Espíritu Santo el Espíritu Santo está dentro de nosotros nosotros hemos sido bautizados y automáticamente nosotros hemos sido bautizados la Biblia lo que pasó en el Jordán no fue única no fue un signo o sea lo que pasó en el Jordán lo que pasó en el Jordán fue la apertura formal de los cielos para la vida que Dios le prometió a los hombres es decir cuando yo me bautizo yo no tengo un bautismo independiente yo no tengo un bautismo aparte yo no me estoy bautizando no es que yo estoy entrando en el bautismo de Jesús y estoy entrando en su naturaleza cuando Jesús se bautizó el cielo se abrió y lo que ocurre cuando yo me bautizo es que ese cielo que se abrió para Jesús se abre para mí y ese cielo que se abre para mí no se vuelve a cerrar cuando yo recibo el sacramento de la confirmación así como se llama es sellando que verdaderamente el Espíritu Santo está en mí y que yo estoy listo para salir a ser testigo o sea en la confirmación lo que la iglesia me está diciendo es no te quedes con lo que recibiste en el bautismo y compártelo o sea yo tengo eso en mí él está en mí y clama ahora bien luego de nunca en la historia de la iglesia se ha descartado las invocaciones al Espíritu Santo es de hecho nosotros tenemos un himno antiquísimo de muchísimos siglos que es el Benicreator Espíritu que es un himno de invocación que se utiliza en los cónclaves se utiliza el día de Pentecostés se utiliza en las ordenaciones sacerdotales diaconales y episcopales un himno que es una invocación que se le hace al Espíritu Santo pero esa invocación es para que de manera consciente yo pueda conectarme con el Espíritu Santo que está en mí que habita el Espíritu Santo habita en mí pero mucha gente vive como si no habitara y mucha gente vive desconectado del Espíritu Santo que habita en ellos o sea yo invoco el Espíritu Santo y lo que yo estoy diciendo es Espíritu Santo me quiero conectar contigo quiero activar mi mente mi corazón mi alma mi cuerpo todo mi ser y experimentar esa certeza de que tú estás aquí y esa certeza no tiene nada que ver con signos sensibles porque de repente la gente empieza a creer que para sentir que el Espíritu Santo está en ellos se le tiene que alisar la piel o tienen que llorar o tienen que o tiene que haber tiene que haber algo y no es eso es que estoy diciendo yo tengo que ser consciente con esa canción baja el Espíritu y con esa no baja si con esa no baja o sea la gente está no 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 es que mira mira la canción mira de hecho uno lo ve que dice vive Jesús ahí ahí es que está mira cuando cantamos vive Jesús el Señor el vive ahí es que el Espíritu eso es un error eso es inmadurez por eso es que el apóstol Pablo le dice a la comunidad de Corinto que era la comunidad más madura en el área de los bueno más inmadura perdón en el área de los carismas le dice yo cuando vine a ustedes no pude hablarle como a gente madura tuve que hablarle como anillo en la fe y por eso Pablo tiene que estar constantemente hablándole uno lee primera de Corintios 12 era una comunidad muy carismática pero que tenía muchas irregularidades de madurez entonces de dónde viene el Espíritu Santo él está en nosotros él está en mí o sea cada uno lo tiene cuando Jesús cuando Jesús te invita a entrar en tu habitación y orar en lo secreto también en cierta forma nos está invitando a que ese Espíritu que habita en nosotros hablemos con él y él nos muestra nos muestra al Padre que nos que nos entrena que nos enseña que nos libera y que nos impulsa luego de nosotros entrar a salir como bien tú nos has dicho en esta noche mira hay un libro que se llama El Espíritu del Señor que fue escrito en el año 1999 que una recopilación de documentos de la iglesia sobre sobre ese tema pero y en ese libro se señala al Espíritu creo que Jack Phillip que lo escribe en ese libro se señala al Espíritu Santo como el maestro de la oración como se llama el libro para ponerlo aquí el Espíritu del Señor así se llama creo que está en tiene que andar por ahí en San Google pero fíjate tú dices que que uno entra a la habitación y uno le le ora al Espíritu pasa lo contrario es que uno entra a la habitación y no soy yo que oro es el Espíritu el que oro así es por eso Romano 8.28 dice y nosotros no sabemos orar como conviene más el Espíritu es el que clama el que clama y dice Abba por eso es que cuando a mí me gusta orar y yo le pregunto muchas veces o sea yo hay temporadas por así decirlo que mi oración personal yo le pregunto al Señor Señor o Espíritu Santo qué área qué área de mi vida tú quieres sanar o sea con qué área de mi vida tú quieres trabajar con qué área de mi vida en qué área de mi vida yo estoy débil en qué área de mi vida porque sucede que muchas veces hay maneras de vivir que uno tiene que se deben a situaciones que uno mismo desconoce o sea hay manera de accionar que yo que yo tengo que yo no sé de dónde vienen y muchas veces yo puedo decir bueno lo que pasa es que tengo estrés laboral tengo estrés por la pandemia tengo una situación económica que me preocupa y muchas veces no es así son áreas de mi vida no sanadas o áreas en mi vida en las que debo de trabajar pero que no le he preguntado al Señor Señor qué tú quieres que yo haga o sea cómo tú quieres que yo me maneje qué tú quieres curar en mí dónde soy débil dónde estoy muchas veces hablando de sanación interior por ejemplo mucha gente habla de sanación interior de los recuerdos de sanación interior del pasado de la mente del corazón de lo que sea pero uno pocas veces escucha gente que te dice vamos a hablar de la sanación de la relación personal con Dios de mi oración personal con Dios hay personas que su oración personal y su relación con Dios está herida y hay que procurar sanar eso y decir al Espíritu Santo cómo tú quieres clamar Abba o sea el niño le habla a su papá cuando está triste le habla cuando está alegre le habla cuando está desanimado le habla y el Abba lo que representa es todo aquello que yo pueda necesitar y por eso el Espíritu Santo clama a Abba como una manera de exponerlo todo ante Dios pero es Él que ora es Él el que está ahí con nosotros así es es como en esta noche que nos quedan ya unos 10 minutos pues pedirle a ese Espíritu de Dios que habita en nosotros que nos enseñe que nos enseñe que ore en nosotros y nos muestre qué necesitamos pedir y que también como tú dices nos sane por dentro nuestra relación con Dios porque de verdad es un desconocido hablamos poco con Él y Él tiene tanto que mostrarnos de nuestro interior tiene tanto que mostrarnos de nuestro interior muchas cosas que consolarnos como bien nos decía Jesús y como que no no lo usamos no lo llamamos no lo hacemos compañeros de nuestra vida no solo para usarlo como dije yo misma pero usarlo lo llamo porque lo necesito sino que lo llamo para hacerme consciente de esa presencia viva dentro de mí de ese Jesús que está vivo a través de su Espíritu que está vivo y fíjate Esther que ha sido algo mediocre porque se ha reducido la persona del Espíritu Santo a su acción es como que yo solamente te busque cuando quiera que tú toques un retiro Esther mira que como mucha gente que hay personas que a veces te escriben hola Melchor y yo hola y ya tú te esperando que te pregunten cuando tú puedes dar una predica o sea que te buscan porque te necesitan entonces eso es una reducción de tu persona a su accionar eso es un uso entonces hay gente que ha reducido la acción del Espíritu Santo a efusiones a efusiones o sea tenemos una efusión y no el Espíritu Santo dejan la acción del Espíritu Santo para el final del retiro porque todavía no es el momento no es el momento y fíjate algo que el Espíritu Santo tiene que sanar mucho es del utilitarismo o sea del utilitarismo él viene a sanar uno de eso o sea hoy día cuánto utilitarismo hay en nuestra sociedad o sea a mí me llega a la mente Jesús que tenía el Espíritu Santo el ciego que Jesús sanó que la Biblia dice que el hombre veía borrosamente a los hombres como árboles que caminan o sea cuánta gente ve a los demás como cosas como árboles y de eso me tiene que sanar el Espíritu Santo que yo no vea en los demás una persona que me puede ayudar sino que yo vea un ser humano valioso único y repetible como Dios lo ve el Espíritu Santo de eso también nos sana y eso sucede cuando nosotros le damos permiso también al Espíritu Santo de que nos muestre porque estamos ciegos y no vemos y no nos damos cuenta de que Él tiene el poder de mostrarnos y de decirnos Esther mira te muestro esto que tienes en la oscuridad desde hace tiempo que quizás lo ocultaste que quizás no sabes que eso está ahí y el Espíritu Santo es capaz de mostrarnos a ti y a mí esas cosas de las cuales adolecemos y que quizás las hemos ocultado en lo más profundo de nuestra habitación tenemos unos poquitos minutos para que terminemos orando orando y bueno comienzo yo tocando un poquito y te invito a que tú fluimos continuas te invito a que ahí en tu casa donde estás te abras al Señor en este momento y así como decía el salmista Señor llévame a tus atres llévame al altar santo llévame a tu presencia el altar está en el corazón su presencia está en el corazón Espíritu Santo llévanos al corazón nuestro donde tú habitas y permítanos Espíritu Santo tener una intimidad contigo Espíritu Santo que yo pase de la relación emocional de la relación sentimental a una relación objetiva contigo en la que yo te permita que tú guíes mi vida que tú la sanes que tú la orientes que mis soledades Espíritu Santo que mis miedos que mis temores que mis dolores que mis fracasos pero que también mis alegrías mis seguridades pero que también Espíritu Santo mis éxitos yo los lleve a la intimidad y los comparta contigo Espíritu Santo ven a darme la capacidad de identificarte cuando me hablas de identificarte cuando me abrazas Espíritu Santo me abra tu acción me abro a tu acción Espíritu Santo y me dejo sanar por ti me dejo invadir por ti Espíritu Santo me dejo llenar por ti dejo que tú entres Espíritu Santo y me lleves al lugar Santo que está en mi corazón donde tú estás te adoro Espíritu Santo y te bendigo te adoramos Espíritu Santo bendito y adorado seas Espíritu Santo Dios verdadero abierto estoy Espíritu Santo a tu presencia y a tu acción abierto estoy a ti Espíritu Santo abierto estoy a ti Espíritu de Dios bendito seas Espíritu Santo bendito seas Espíritu Santo hermano, hermano en tu casa alaba al Señor alaba al Señor bendice al Señor y a la luz Espíritu Santo que entre que entre que entre dile como como dijo el Papa Juan Pablo II abran las puertas abrimos las puertas Espíritu Santo ven 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 derrama tu gracia que no me haga falta que no me haga falta nada más tan solo tu espíritu y tu amor ven derrama tu gracia que no me haga falta que no me haga falta nada más nada más tan solo tu espíritu y tu amor que ese Espíritu Santo creador que junto con el Padre con el Hijo aquel caos que había en el principio lo ordenaron e hicieron de la tierra un lugar bello que ese mismo Espíritu Santo haga de nuestros corazones ese desorden que a veces tenemos dentro de nosotros un lugar lleno de belleza de una belleza para compartir con otros de una belleza que no se queda dentro de nosotros sino que nos impulsa a hablar el lenguaje de los demás y que los demás puedan comprender cuán maravilloso es el Señor que podamos compartir como bien nos decía Melchor como dice también la palabra que podamos compartir con nuestra vida las maravillas del Señor Espíritu Santo creador recrea y crea en nuestro interior de nuevo y si hay desorden y si hay soledad y si hay miedo Espíritu Santo de Dios que podamos tenerte como como Padre porque no estamos huérfanos y sobre todo no estamos solos gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor el Instagram me avisa que tenemos hoy se fue como más rápido nos quedan un minuto cincuenta segundos ay Dios mío si el tiempo se va rápido aquí Melchor wow gracias o sea esto está para que hagamos una segunda parte hagamos una segunda parte si mira esta cuarentena va para largo así que la segunda parte la hacemos que por ahí viene Pentecostés claro claro que sí pues Melchor gracias y gracias a las personas que se han conectado hoy en esta segunda semana de este de esta Pascua Digital este video va a quedar por 24 horas arriba en el perfil de Revisa Rayo de Luz y a partir de mañana pues estará en Facebook y en YouTube donde pueden buscarlo si te lo perdiste o si no lo escuchaste entero te bendecimos hermanito que el Espíritu Santo siga habitando en ti en tu hogar con tu familia y que siempre tú seas esa morada donde esté el Espíritu Santo y que lo puedas seguir repartiendo a tantos que lo necesitamos Amén Esther muchísimas gracias y bendiciones ahí nos vemos Chicuela nos vemos gracias a todos un abrazo